Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Sabes Desde niño Desde siempre he pensado que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño ¡Suscríbete! 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 La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad Cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Mis juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Rosas blancas Rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Mi juramentos No hubo promesas Nada de nada No hubo promesas Ni juramentos Mira tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no supe amar. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la incondicional, la que no espera nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Mi mariachi! ¡Ajá! La virgina quiere pena y dolor La virgina no conoce el amor Alcalera preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueno Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te vayas por el mundo Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar Llenar tu sueño en su culpa a veces la luz Y cuando me calle por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Y me olvides Tanto que Mucha esta mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Fui a continuar copiando tu cuero sobre la pared Y voy a olvidar tu sueño en la almohada Y voy a colgar en tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Fui a amar tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides 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 Gracias. 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 Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento, déjate que tu cuerpo sea costumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y ya no vuelvo más de amor. Abre los ojos, no me hagas sufrir. No te das cuenta que tengo sed de ti, mía. Déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar a ese rincón que yo soñé. Entrégate, aún no te siento, déjate que tu cuerpo sea costumbre a mi calor. Entrégate, sin condiciones, tengo mis razones y ya no vuelvo más de amor. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento, déjate que tu cuerpo sea costumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y ya no vuelvo más de amor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y ya no vuelvo más de amor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y ya no vuelvo más de amor. Se ve que no te voy, se ve que no me vas, se ve que en realidad solo me quieres como un amigo más. Como algo que siempre ya ves, me equivoqué, creí que era feliz. Pensaba que yo lo tenía todo, tantos amigos, caprichos, amores locos, tengo todo excepto a ti. Y el sabor fue tu piel y el sabor fue tu piel. Tengo todo excepto a ti. Tengo todo excepto a ti y la medida de tu cuerpo. Cobre todo excepto a ti y la idea del día por ejemplo tododay queAY. Cocoria,инойra, la pasión no está, porque no debería de moi. Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos, mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel Bella como el sol de abril Qué absurdo un día en que soñé Que no es para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas del dolor No, 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 tu amor Por favor Seguir las huellas del dolor Seguir las huellas del dolor Seguir las huellas del dolor Perdóname Perdóname Si ellos están mintiendo Por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás doliéndome Y culpable y culpable Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme 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 Como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Necesito creerte Con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Culpable o no No tengo ya derecho A reprocharte nada Pues nada queda ya De ti, de mí, de ayer Que pena Nuestra historia Pudo ser fantástica Y ahora dime Mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme Como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Con un beso Miénteme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme 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 Como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Con un beso Con un beso Con un beso Miénteme Miénteme Si tú me hubieras dicho Siempre la verdad Si hubieras respondido Cuando te llamé Si hubieras amado Cuando te amé Serías en mis sueños La mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas Me quieres ver Me juras que has cambiado Y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie Que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado Como te cuidé Por eso comprendo Que estás aquí Pero ha pasado el tiempo Y yo también te amé Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie Que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado Como te cuidé Por eso comprendo Que estás aquí Pero ha pasado un tiempo Y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¿Sabes? Desde niño Desde siempre he pensado Que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Hoy mismo Porque ya te extraño No te puedes marchar No te puedes marchar No te puedes marchar Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y una de vos Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Nada de nada Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer 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 La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La incondicional No sé por qué No sé por qué La que no espera nada Tú, la misma de ayer 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 Solitaria camina en la alquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Alta de la preciosa y orgullosa No permite en la tierra No permite la quiera consular Vas alciendo su real majestad Vas a encaminar los miles sin vernos jamás La Virgina tiene vena y dolor La Virgina no conoce el amor Ay, la nena preciosa y orgullosa no permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Mi mariachi! Dicen que pasan las noches llorando por él No conoce el amor Ay, la nena preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu duelo Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te vayas por el mundo Que te vayas Que te vayas Yo quiero que te vayas por el mundo Y vamos a escuchar Y vamos a escuchar Gracias por verlo Y vamos a escuchar Gracias. 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 entregate Aún no te siento deja que tu cuerpo sea costumbre a mi calor entregate sin condiciones tengo mis razones ya no puedo más te amar Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Déjame tu cuerpo sin costumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no puedo más de amor Entrégate, mi prisionera Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más, como algo que siempre ya ves Me equivoqué, creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril Que absurdo el día en que soñé Que eras para mí Tengo todo excepto a ti Y la medida de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no te voy Pues tengo todo excepto a ti Pues tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Y el sabor fue tu piel Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Tengo todo excepto a ti Seguir las sueñas de tu amor Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Cuéntame Tu amor Cuéntame Te voy Tu amor Te voy Si tú me hubieras y la zapastecilla Si hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Adéjate de mí, no hay nada más que hablar, contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar, contigo yo perdí, yo tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar.